¿Qué te ha pasado querido hermano? Que te apartaste de la verdad Hoy en mi canto quiero decirte Vuelve a Cristo y comienza ya Vuelve a Cristo pues escrito está Y también profetizado Que la trompeta ya sonará Más el que persevería hasta el fin Este será salvo Así lo dice su palabra En Mateo 24.13 Más el que persevería hasta el fin Este será salvo Así lo dice su palabra En Mateo 24.13 ¿Qué te ha pasado querido hermano? Que te apartaste de la verdad Hoy en mi canto quiero decirte Vuelve a Cristo y comienza ya Más el que persevería hasta el fin Este será salvo Así lo dice su palabra Así lo dice su palabra En Mateo 24.13 Más el que persevería hasta el fin Más el que persevería hasta el fin En Mateo 24.13 En Mateo 24.13 becaso Bien